Música Ojalá que estuvieron aquí ahora los de la parte administrativa del ministerio para averiguar que mis quejas de falta de espacio tienen base en la realidad, eh? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir en tan poco tiempo, eh? Un primer momento, una parte importante de la prensa optó por responsabilizar de todo lo ocurrido a Israel Desde un primer momento se ha impuesto una especie de pensamiento único en la interpretación de los hechos En no pocos casos sin tener presentes los datos y los hechos Y muchas veces también recomiéndose a las mentiras Semanas bastante duras durante la operación en Gaza en los principios de 2009 Creo que esta semana ha sido peor Ha sido peor por la intensidad de la cobertura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!